Sí, ¿está el anillo? Sí, pero otro. No lo veo. A ver, sí, puedo. Nada más en... Mira, este es el otro ascensor. ¿Lo ves? Mira cómo sube. Ahora está subiendo. Sí, este es el puerto viejo de San Pedro. ¿Del puerto? Del puerto fresquero. Por lo menos se ve. Sí. Aquí ya no se puede dar la vuelta entera porque lo han hecho... Aquí quitaron el hotel que había, mamá. ¿Qué estaba el hotel? ¿Recuerdas? Un hotel con piscina, que venís aquí a tomar café. No, no. Sí, cuando hicimos la... Donde hicimos la comida de boda. ¿No te acuerdas, mamá? Estaba aquí, donde está esta campa. Esto estaba cerrado, rica. Sí. Esto estaba cerrado. No, estaba aquí. Aquí estaba toda la... Esto estaba... El restaurante, el club marítimo, se llamaba. Con una piscina de agua salada. Claro. De agua de mar. Mira, mira el ascensor. Nuevo. Sí, es nuevo. Es como si... Ha empezado hace muy poco, además. Ah. Que me están en obras, años, pero... Mira, ya han puesto un sireno. Claro. Mira, mira, mira. Espera un poquitín. Aquí no, está en esa pared. En vez de una sirena, un sireno. Que hace poco lo robaron. Míralo ahí, no sé si le vas a ver ahí. Míralo el sireno, ¿lo ves? Ah, ya tenemos que se tiraban los chavales. Es verdad. Y se tiran todavía. Se tiran, sí. Pescan ahí, panchitos. Y a eso ya me acuerdo, que empezaron a ponerles tapas. Tapas. Aquí aparcaba siempre mi padre el coche. Debajo estos árboles. Sí. ¿Te acuerdas, mamá? Sí, por aquí. Que se dejaban meter los coches. Y que no se dejan de entrar. Ahora ya no. Ahora ya no. Ahora está muy bien, además. Para que no le des el sol. Se sentaron aquí, muy bien. Pero el monte vive ahora estupendo. Sí, y aquí están descargando estas cabinas de Ghechofoto. Mira, lo están instalando ya. Unas fotografías. Porque empieza ahora. Ahorita, igual puedes aparcar. Igual más adelante, ¿no? Más adelante no creo que puedas. En el puerto. Vamos a dar la vuelta. Vamos al puerto. Sí. Sí. Este es el viejo. Sí, ese es el viejo, sí. Siempre. Aquí el iguereche, a la derecha. Aquí en este ir, la comida de boda de Leire. En este ir. En este ir. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Y luego bajaron a la playa, como era julio, a pasear con el vestido de noche. Y quedan tan bonitas las puertas. Más de 100. Ahí en la playa. Mira, aquí vienen con bebés y todo. Y las bicis, aquí. Mira este bebé. Bebita. ¿Y este? Esta casa es nueva. Bueno, está rehecha. Habían los médicos. Sí. Los dos hermanos, uno y otro, los tenían. Mira la playa, hay gente y todo, ¿eh? Sí, desde arriba. Sí, desde arriba también hay. Por ahí bajabais, ¿verdad? Aquí son holandetas, ¿eh? Está la calle. Por ahí se baja por las escaleras, ¿eh? Está la zona señorial de estas mansiones. Algunos ya están brilladas. Qué bonito está. Vamos a dar una vuelta por aquí. Esto es precioso. Esto es precioso. Por aquí no viene nadie. Pasamos. ¿Quieres pasear por aquí un poco? Sí, aparcamos. Y esto llega hasta allá. Sí, hasta el fondo. Vamos a ver el puerto. Lo que pasa es que hoy no hay... Un día que haya crucero venimos. Sí. Porque se les ve muy bien. Puedo ver hasta tres cruceros hemos visto, ¿eh? Sí, que me hicieron que iba a hacer. Un muelle, sí. Y sí, muy bien pasea la gente con la que había. Sí, aquí hay... Por ahí es donde iba mi padre todos los días. Por arriba. Sí. ¿Verdad que le gustaba a papá ir por ahí? Sí, porque no hemos visto. El puerto nuevo, sí, aquí está. Y ahí está el acuario. Esto no lo habíamos conocido. No, bien. No, igual no... Uno primero, pero luego ya empezamos... Fíjate todos los que hay, ¿eh? Sí. Estos son cosas de barcos. Vende motores... Aquí está el acuario. Claro. De PC, sí, además. Bonito. Pequeño, pero... Para todo. Está muy bien. Y aquí amarran hasta tres cruceros, uno aquí y dos en aquel otro lado. Y es que ahora ya... Esto es muy... Está radicalmente... Es una maravilla. Sí, está muy cambiado, ¿verdad? Parece un aeropuerto, ¿ves, mamá? Sí, es como un aeropuerto. Se puede entrar y aparcar ahí, pero... No, no vamos a entrar porque no vale la pena, ¿no? Por aquí los coches pueden ir. No sé si se puede ir. No, tú no creo que puedas. Sí. Ahí también se ponen barcos. Vamos, ya vendremos un día que... Bueno, aparcamos un poco por aquí. Ah, verdad. Mi miro no es algo. Perdón, en el puerto de los barcos. Sí. Mejor. Que está más bonito. La verdad, pisa. De continuar, no es cualquier decir que no va mal. Ya ves. Tenemos todavía la visita pendiente a... A los Soteri. Sí. Y tienen para vender y todo. Tiendas y todo. Donde hay que andar un poquitín de... Que podamos ver los barquitos, sí, por aquí. Pues por aquí, primero. Espera, te veis, señor, desde aquí. Un solo sitio. Mira, aquí los barcos... Esos que lo habéis dejado. Igual... Para tener el olor. Igual aquí queréis bajar, Amai. Bien.